Bueno, Guti, recibió en una próxima capacitación. Cuéntenos de qué se trata y hacia quién va destinado. Bueno, nosotros desde el Poder Judicial, a través de, como ya todos saben, se ha implementado, ya es la tercera elección, la figura del FIPE, que es el Fiscal Público Electoral. Esta figura está en cada centro de votación. Es como el nexo entre la Autoridad de Mesa de Votación y la Junta Electoral Provincial. También dentro de esta categoría de FIPE, que se llama FIPE Establecimiento, están los FIPE FUM, de funciones múltiples, que son, de alguna manera, los que están al servicio de todos los FIPE Establecimiento. Y vamos a estar en una sede, en la sede de tribunales de acá de Carlos Paz, en calle José Hernández 35, durante la elección del 12 de mayor a de gobernador. El FIPE nuestro ahí es también asesorar al ciudadano en general que tenga algún problema con el padrón, o algún problema de que no salga o que no pueda emitir el voto ese día. Entonces se dirige hasta tribunales, la sede de tribunales en José Hernández 35. Y ahí vamos a estar un grupo de FIPE FUM ayudando a la ciudadanía en general o resolviéndole el problema que tenga que suscitar. En virtud de esto, se va a hacer una charla de capacitación para los FIPE Establecimiento. Se va a hacer el martes 7 de mayo a las 18 horas en el auditorio de la municipalidad de nuestra ciudad. Y la idea y la intención nuestra era, con los miembros de la justicia electoral, obviamente, de invitar a todas aquellas autoridades de mesa de votación que sean ahora en las elecciones del 12 de mayo para que participen o si quieren, el curso es gratuito, a los fines de capacitarse o a lo mejor ya sé que han tenido una capacitación online, pero a lo mejor les han quedado algunas dudas o lo que sea. Entonces los esperamos a todos los que quieran participar para poder informarse mucho más y poder ejercer mejor su cargo el 12 de mayo. Algo principal, ¿no? Que estén informados los presidentes de mesa en estas elecciones. El presidente de mesa es fundamental el conocimiento que tiene que tener sobre la ley electoral de cómo se desarrolla el comicio y principalmente su mesa, porque él es la autoridad de mesa de votación, así como el FIPE es la autoridad del establecimiento de votación. Pero el presidente de mesa es fundamental que esté informado y que sepa cómo tiene que desarrollar su función porque es él la autoridad de su mesa. ¿Ha pasado años anteriores que no está demasiado informado esta persona? Y bueno, una de las modalidades ahora que cambió la Junta Electoral es de que han hecho la autoridad de mesa de votación de manera voluntaria. En otras oportunidades ha sido más compulsiva, ¿no? Directamente era designado determinados ciudadanos, generalmente eran maestros, en fin. En esta oportunidad la justicia electoral cambió esa modalidad y lo hizo voluntario para todos aquellos que quieran ser AMB, autoridad de mesa de votación, se podían registrar una página, hacían un curso online con el fin de que hay de asegurarse de que estén ese día de la votación cumpliendo con su función porque realmente lo querían voluntariamente, ¿sí? Entonces es fundamental que ellos hagan ese curso y que ellos estén capacitados y sepan cómo desarrollar ese día su función, ¿sí? ¿Recordamos el día entonces y la hora de esta capacitación? Sí, es el día martes 7 de mayo, 18 horas, en el Auditorio de la Municipalidad de nuestra ciudad. Los invitamos a todos los que quieran acercarse, es gratuito y, bueno, y ayudarlos un poco más con esta función del 12 de mayo. Muchas gracias.